¿Quién es ese? ¡Es uno de nuestros antiguos ahijados! Empezamos como sus padrinos, porque sus padres siempre estaban fuera. ¡Y lo dejaban con una niñera horrible! ¡Oh, ha crecido tanto! ¡Vamos, Chir! ¡Anímate! ¡Te prometo que tener novias genial! ¡Mi hermano tiene tres! ¡O más! ¡Oh! ¡Mi pequeño Puff tiene su propio ahijado! ¡Mamá, me avergüenza enfrente a mi ahijado! ¡Y ahora me llamo Peri! ¡Vamos a celebrar con una fiesta! Espera, ¿este eres tú? Lo sé, soy un encanto, ¿no? ¡Vamos a celebrar con una fiesta! ¡Vamos a celebrar!